Continuamos con el desarrollo de la información. Vamos a compartir imágenes en crudo del accidente que ocurrió hace minutos, nada más sobre la Ruta Nacional 12, aproximadamente a la altura del Pesque y Pague. Los involucrados, hasta donde sabemos, son un camión de gran porte y un transporte de colectivo que según trascendido se trataría de la empresa Río Uruguay. Inmediatamente después de la colisión se produjo este incendio que ustedes están observando. Es por ello que varias dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios inmediatamente acudieron al lugar para extinguir las llamas que a este momento ya fueron apagadas. Es un transporte de colectivo, como estamos observando en imágenes, de dos pisos. Hasta donde sabemos pertenece a la empresa Río Uruguay. Reiteramos, sucedió sobre la Ruta Nacional 12. En estos momentos están participando en este accidente para tratar de salvar a las personas involucradas. Además, Gendarmería Nacional, la Policía de Misiones, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Imágenes recientes de lo que sucedió sobre la Ruta Nacional 12. Es lo que están observando ustedes en pantalla. Inmediatamente acudimos al lugar con nuestro equipo de exteriores desde una distancia considerable. Tuvimos que capturar las imágenes dado que efectivos de la Gendarmería y Policía no dejaban pasar absolutamente a nadie. Fue un accidente de un impacto importantísimo. No podemos arrojar información sobre si existen o no víctimas fatales, pero entendemos que el accidente fue muy importante. A estos momentos, para tranquilidad de ustedes, el fuego ya fue absolutamente extinguido por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Intentamos comunicarnos con algunos de los miembros del Cuerpo de Bomberos, pero, como es de entender, no están en condiciones de atender llamadas y menos aún de sostener una entrevista para explicarnos lo que está sucediendo. Ustedes pudieron observar la cola de automóviles que generó este accidente de tránsito de varios kilómetros. El colectivo se dirigía con destino a la ciudad de Posadas y el camión con destino a la ciudad del Dorado, para nuestra zona. Insistimos, el accidente fue protagonizado por un camión. Hasta el momento no sabemos cuántas personas iban a bordo del camión y tampoco si el colectivo llevaba pasajeros. Por el horario estimamos que es así, pero no nos vamos a adelantar a ningún tipo de conjeturas. Imágenes recientes de este accidente. Otro más sobre la Ruta Nacional 12. Imágenes de patrullero que estaba llegando al lugar. Ahí estamos observando la imagen de un camión del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Esto sucedió, insistimos, hace minutos nada más sobre la Ruta Nacional 12. Un camión y un transporte de colectivo, no sabemos si de media o larga distancia. Imágenes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de efectivos trabajando en el lugar. Pedimos disculpas, son imágenes en crudo que hemos capturado hace instantes nada más con nuestro equipo de exteriores. Se ha utilizado el zoom, el sistema de cámara para poder registrar las imágenes porque se había generado un cerco perimetral a los efectos de resguardar la seguridad de todas las personas que estaban en el lugar. Por supuesto, ustedes podrán entender que esto ha generado una cola de vehículos de varios kilómetros. Pero si todavía están trabajando, insistimos, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policía de Misiones y Gendarmería Nacional. Mañana estaremos compartiendo toda la información sobre este accidente sucedido, una vez más sobre la Ruta Nacional 12.